El Frente Progresista presentó su lista de precandidatos para las PASO en el Partido de la Costa. Nosotros venimos de la Unión Cívica Radical y estamos tratando de reivindicar también la Unión Cívica Radical. Siendo un partido centenario, se encuentra a rodillas en un partido que está en plena formación, como es el PRO. Yo digo que para el PRO la Unión Cívica Radical es como una novia fea. Una novia fea que se visita a la noche o a la madrugada y se esconde de día. Porque la verdad que si estuviese un grupo unido y no tendrían vergüenza de llevar el radicalismo juntos, tendrían que tener como vicepresidente de la nación a Ernesto Sanz. Sabemos muy bien que van a pasar unos PASO y el radicalismo no va a tener prácticamente presencia en esas listas. Estamos convencidos que lo que estamos haciendo vale la pena. Estamos convencidos que más tarde o más temprano, caminando por el buen camino, las cosas se logran. Nosotros creemos que hay personas con problemas, gente mayor que la jubilación no la alcanza o no tienen jubilación y la vida se la hace larga y están avasallados por la tecnología. Chicas recién empezadas en la vida ya quedan embarazadas y no saben cómo resolver la situación o cómo seguir adelante con un embarazo que muchas veces no deseado. Parejistas que quieren casarse y no llegan a un terreno. Ser progresistas es querer solucionar esos problemas y no querer condenar a la gente a mantener esa situación. Y creemos que en lugar de premiar a los que gobiernan 28 años la provincia, creemos que es hora de castigarlo y elegir otras alternativas. El camaleón cambia de color según la ocasión. Y creo que esto está sucediendo en la política. Se están camuflando en diferentes partidos políticos gente que no siente ni lleva esa ideología, ni ese escudo, ni esa bandera. Y hace 10 años atrás, cuando el radicalismo empezó a desbarrancar de orilla a orilla, Margarita Stolbiser rompiendo con esa premura que decía que se rompa y no se doble, y vio que se torcía el partido a beneficio de seudos dirigentes, se prefirió alejarse y armar un partido nuevo. Pero un partido progresista y con las ideas intactas. Y eso es lo que somos nosotros hoy, los herederos naturales del espacio de la Unión Cívica Radical. Después de las elecciones vamos a colaborar para refundar la Unión Cívica Radical en el Partido de la Costa. ¡Gracias!